Varias reacciones al interior del Consejo de Cali generaron los resultados del plebiscito y los diversos partidos políticos asentados en el Cabildo Caleño expresaron su posición. Pues yo creo que ayer los ganadores fueron todos los colombianos, porque dejaron expreso de que están mamados de la guerrilla y que la guerrilla tiene que comprometerse verdaderamente con la paz y que el presidente Santos también tenga en cuenta al expresidente Uribe para que entre los dos y todos podamos sacar adelante este tema. Para el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, quien hace parte del Partido Centro Democrático, cuestiona la actitud de algunas personalidades que hoy cuestiona los resultados del plebiscito y considera que el gobierno nacional debe respetar la democracia que se pronunció en las urnas. Recibimos con mucha humildad, pero muy satisfechos del trabajo que se hizo. Ahora viene, es buscar un pacto, un gran pacto de país, un gran pacto de nación en procura de encontrar mecanismos que nos permitan sentarnos en la misma mesa, tanto las personas que apoyaron el sí como los que apoyaron el no, y construir, pero un acuerdo real, un acuerdo que garantice que todos los colombianos van a sentir y van a sentirse respaldados por un gobierno. Para la concejala Patricia Molina Beltrán, los resultados obtenidos obedecen a que en Colombia no hay cultura de lectura, y los resultados son producto de eso, de la falta de toma de conciencia y responsabilidad. Primero que Colombia se aprecia de tener la población más ignorante políticamente hablando, la población más atrasada políticamente hablando la tiene Colombia. Los países latinoamericanos son capaces de defender sus derechos, Bolivia, incluso que es un pueblo indígena, afortunadamente ha conservado sus raíces indígenas, pero en Colombia la cosa es bastante compleja. Por su parte, el concejal conservador Jacobo Nader llamó la atención de los concejales en contra del no, por considerar que se debe respetar la diferencia y los resultados. Colombia como tal, en desacuerdo, la mitad de Colombia en desacuerdo con lo que ya había. Ahí está muy claro y queda muy claro que los acuerdos entre el gobierno y las FARC no eran lo que la mayoría de Colombia esperaba, y por eso hay que seguir trabajando por una paz donde realmente se sienta la mayoría de Colombia representada. Sin embargo, creo yo que la falta de desfavorabilidad del presidente pudieron, y también su soberbia, pudieron también ser decisivos o decisorios en esto que pasó. Finalmente, el concejal del partido de la U, Carlos Andrés Arias, anotó que la gente no hizo lectura de los acuerdos, y primó más la campaña de desinformación de las redes sociales. Aquí lo que se evidencia es que la gente no hizo lectura de los acuerdos, primó más la campaña de desinformación de las redes sociales, sin embargo, así se manifestó la democracia, así se manifestó el pueblo, y hay que acatar. Esto lo que nos lleva es a replantear algunos puntos de los acuerdos. Gracias. 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 Gracias.